¿Qué es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Consumos Problemáticos de Drogas? Así es, el pasado 9 y 10 de noviembre estuvimos en la ciudad de Buenos Aires y recibimos reconocimientos y menciones especiales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Consumos Problemáticos de Drogas. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de que este municipio haya tenido este reconocimiento por el desarrollo del plan local que lo venimos ejecutando desde el año 2016. Y también con otra buena noticia de que en la primera edición del libro Municipios en Acción figuramos y estamos como ejemplo de modelo de proyecto que sirve como guía para otros municipios del país. En el mes de abril de este año, el director nacional de Municipios en Acción, licenciado Juan Carlos Mancilla, estuvo en una mesa de trabajo organizado por la Organización de Estados Americanos en donde intercambiaban experiencias sobre planes que están apuntando a políticas de drogas. Tuvimos también la buena noticia de que nuestro plan San Salvador de Jujuy figuraba como uno de los ejemplos a nivel nacional. Bueno, así es, un reconocimiento a la licenciada Montenegro, a Gaby Tormo, el director de salud mental, a todo el equipo de esta dirección que viene trabajando muy bien y generando proyectos que son sin lugar a dudas una vanguardia en el país por parte de los municipios y que ha significado un reconocimiento por parte de la Sedronar a nuestro municipio, a todo el equipo que viene trabajando y que de alguna manera potencia y revaloriza todo lo que se viene trabajando y de alguna manera también los pone a todo este joven equipo en red con lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional para luchar con este flagelo.